Decenas de hispanos han celebrado en el centro de convenciones de Tampa la victoria de Mitt Romney en las primarias republicanas de Florida. Según los escrutinios provisionales, Romney habría obtenido un 47% de los sufragios, por un 32% de su máximo rival, el ultraconservador Newt Gingrich. Nosotros aún creemos en una América llena de oportunidades y libertad. Creemos en una América donde los retos sean mayores y mejores que ahora. Estas elecciones son para luchar por esa América que amamos. Creemos en América. Muchas gracias, Florida. Sois los mejores. Con su victoria, Romney se lleva a los 50 delegados de Florida, lo que le permite liderar la carrera republicana con 84 representantes. Su próximo reto es el estado de Nevada, un territorio que en principio parece más propicio a los postulados de Newt Gingrich.